Buenos días Carolina, buenos días, televidentes de hable como habla Televisión Digital. Y es que exactamente en este sector de la colonia Lempira, aquí todavía es sector Chamelecón, pero conduce hacia la zona occidente, hacia Cofradía, hacia Ceibita, Santa Bárbara, toda esa zona del territorio nacional. Y déjeme decirle que este es un peligro que están viviendo quienes transitan, un dolor de cabeza interminable. Oigan bien, para llegar a Cofradía se están tardando aproximadamente de dos a tres horas los conductores. Y es que este cerro, durante las tormentas, pues comenzó a deslavarse, comenzó a derrumbarse, provocando esta tremenda falla, ese gran bulto de tierra que ustedes están observando. No lo han logrado quitar todavía. Por más que han traído maquinaria, cuando comienzan a quitarlo nuevamente, se comienza a producir un deslave, un nuevo derrumbe. Recordemos que aquí transita mucho vehículo pesado, mucha rastra, mucho comercio, dirigiéndose hasta toda esta parte del occidente para poder llegar también a las fronteras. Y continúa entonces provocando ese tipo de movilidad en la tierra que siga derrumbándose. Sumado a esto, compañeros, son los enormes cráteres que hay aquí. Y quiero que mi compañero Eduardo Menjiba me pueda enfocar hasta este tramo de acá. Miren, vean ahora qué es. Y la fila de vehículos que hay en este momento es terrible. La fila de vehículos que hay en este momento es terrible. Compañero Eduardo, podemos enfocar hasta este sector de acá, por favor, para poder captar estos enormes hoyos que hay en esta zona. Solo para que usted vea toda esta carretera. Miren, aquí ya no se puede transitar. Si usted en este momento va saliendo de San Pedro Sula y quiere llegar hasta este punto donde nosotros nos encontramos, que solo hay menos de un kilómetro, se va a tardar casi 40 minutos. Y no le estoy exagerando, casi 40 minutos. Miren los enormes hoyos que hay acá, vean. Solo observe, son cráteres, son enormes agujeros. Y todo esto provoca un tráfico terrible. Miren, hace poquito aquí un autobús provoca una tragedia. Se tiró por encima y casi se va a estrellar contra una rastra. Entonces, esta es una locura. Es una locura. Urge que puedan introducir maquinaria pesada para poder reparar este muro, para poder repararlo, sea que lo hagan en la madrugada, ¿verdad? Porque si lo hacen durante el día, esto va a ser una locura. Esto va a ser un dolor de cabeza aquí. Voy a preguntarle a esta dama, usted transita... Espere, me voy a dejar para acá. Voy a entrevistar a esta dama para cerrar este contacto en vivo. ¿Usted transita todos los días por aquí? Todos los días. Cuénteme, ¿cuál es el calvario entonces que viven ustedes? Imagínese, empezamos la fila a veces desde la fortaleza. Es un trayecto hasta de 40 minutos de la fortaleza aquí. Cuando la calle está normal, uno lo hace en unos 10 minutos. Y 40 minutos solo desde ahí, ¿verdad? Sí. Es que si usted se va en esa calle de Occidente, llegando hasta Cofradía ahorita, le da hasta Kimistán, está exagerado. Pero antes hasta Cofradía siquiera estaba bueno. Pero ahorita usted normalmente de San Pedro a Cofradía está a dos horas. Dos horas. Y mire, aquí se quedan frenados todos estos vehículos porque, como le digo, son fallas, son enormes agujeros. Y sumado a este tramo donde se encuentra este deslave, pues se vuelve una locura realmente que creo que hay que buscarle una solución urgente a las autoridades, aunque tengan que trabajar en horas de la madrugada porque es imposible transitar por esta calle ya en horas pico. Nuestro informe a esta hora con las imágenes del Toro Mengíbar. Regresamos nuevamente a estudios.